Si, vivo en el campo, todos los viernes voy a la capital Para ver a la morenita que tengo al día, que ya sabe que los viernes yo la voy a visitar Cuando llevo donde ella en la madrugada, el rico aroma café siempre me da Ella me dice, negro te estaba esperando, porque esta noche quiero salir a bailar Quiero bailar, quiero gozar, se me morena, vamos a fiestar Pero que bien, me siento yo, bailando con mi morena en la capital Vamos Y quien dice que no, todos viernes en la capital Ay, que bien me siento yo, bailando con mi morena en la capital Que bien, me siento yo, bailando con mi morena en la capital Que bien, me siento yo, bailando con mi morena en la capital Todos los viernes quiero bailar, con mi morena en la capital Que bien, me siento yo, bailando con mi morena en la capital Cuando yo llego en la madrugada, el rico aroma café me da, mamita Que bien, me siento yo, bailando con mi morena en la capital Cuando yo llego a la capital, con mi morena voy a bailar Que bien, me siento yo, bailando con mi morena en la capital Rubita buena voy a gozar, con mi negrita en la capital Ay, con mi morena 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 en la capital Para bailar, todas las viernes, voy a buscar Con mi canito, con mi canito